Sigan bailando, sigan gozando, que siga la música y que siga el sabor a pieza, es el tremendo mix Oye, y ese mix empieza en mi pueblo, número uno, ahí Porque bailando, bailando se alegrará la vida, sí señor Julián Corteña, será para Jovanita, es lo mismo, pero un abrazo Oye, y ese mix empieza en mi pueblo, número uno, ahí Hay algún día entretoyoso, hay algún día entretoyoso Entre lágrimas de amor, entre lágrimas de amor Hay algún día entretoyoso Me graza me impidiendo amor, me graza me impidiendo amor Algo día entretoyoso, hay algún día entretoyoso Hay cuánto ya te distrae yo Para Jessica Chavesa, ¿eh? ¡Dano! Y seguimos gozando, mi gente sabiosa Vueldecita, 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 vueltita, vueltita, vueltita Y lo mueve, lo mueve, lo mueve ¡Ahí! ¡Eso! ¡Jorgito, misiles! ¡Salud, salud! ¡Salud para la familia de Cela! Hay algún día entretoyoso, hay algún día entretoyoso Entre lágrimas de amor, entre lágrimas de amor Hay algún día entretoyoso Venazos impidiendo amor Venazos impidiendo amor Hay algún día entretoyoso, hay algún día entretoyoso Hay cuánto ya le quita yo Sería un día entretoyoso, hay algún día entretoyoso Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Oye, y que viva la fiesta ¡Bien! ¡Bien, mija! ¡Bien, mija! ¡Bien, señora Carmen Rosa, en su cumpleaños! Por fin, ya tengo remedio para mis males Con celos para mis venas Conmigo, mi amor ¡Dale! Con tus caricias Soy muy brilloso Y voy cantando Mis alegrías Por fin, ya tengo Remedio para mis males Con celos para mis venas Contigo, mi amor ¡Ale! Seguimos gozando Seguimos bailando ¡Gosa la copia! Oriana Ordeña Sanato Para Dios y Valencia Para Manolino Con tus caricias Soy muy brilloso Y voy cantando Mis alegrías Por fin, ya tengo Remedio para mis males Con celos para mis venas Contigo, mi amor No te olvides ¡Qué cosa! Somos monseco ¡Díselo! De corazón Juancito Chafloque Para Jonathan Para la familia Uceda Don Jorge Uceda La gente de Flor y Cultura Uceda La mano arriba También con bastante cariño ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! Que sigan bailando Que sigan gozándome Gente sabrosa ¿Dónde están los solteritos? Hay hombres solteros ¡Levante la mano! ¿Cuántos solteros Han venido a esa pieza? Arriba Solteros Arriba Arriba Solteros Arriba Las solteras Arriba Solteritas Arriba Señoras y señores Estamos de pieza Disfruta Vale Sigue la pieza Sigue el sabor Furia Norteña Ahora Para Gaby Reyes Ficín Traito para Gaby Jessica Yuen Para Wilmer Wilmer González ¡Negra de mi corazón! Negra de mi vida Negra de mi amor Negrita de mi vida Negra de mi amor Tu cariño suelo En mi corazón Tu cariño suelo En mi corazón ¡Dale! ¡Eh! 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 Nunca quisiera Nunca quisiera Saber que algún día Yo nunca quisiera Nunca quisiera Saber que algún día Tú me amas Por otro querer Tú me amas Por otro querer Negra de mi vida Negra de mi amor Negrita de mi vida Negra de mi amor Tu cariño suelo En mi corazón Tu cariño suelo Negra de mi corazón La familia Pichuil Salud la familia Pichuil ¿Dónde está la familia Pichuil? Que levante la mano Arriba la familia Pichuil Para mis amigos Distribuidora y cerveza ¡Qué hora de la familia Pichuil Con cariño! ¡Eh! 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 Wilber González Nera de mi vida Nera de mi amor Negra de mi vida Nera de mi amor Tu cariño suelo En mi corazón Tu cariño suelo En mi corazón Y dice Que nunca quisiera, que nunca quisiera Saber que algún día Que nunca quisiera, que nunca quisiera Saber que algún día Que me abandona, que me abandona Por otro querer Que me abandona, que me abandona Por otro querer Negra de mi vida Negra de mi amor Negra de mi vida Negra de mi amor Tu cariño suegro En mi corazón Tu cariño suegro En mi corazón ¡Dale! ¡Familia Piscin! ¡Custodio! ¡Familia Piscin! ¡Gonatan! ¡Piscin! ¡Atrecido Besson! ¡Dice! Que me abandona, que me abandona Por otro querer Que me abandona, que me abandona Por otro querer Negra de mi vida Negra de mi amor Negra de mi amor Tu cariño suegro En mi corazón Tu cariño suegro En mi corazón ¡Dale! ¡Ey! ¡Odunga! ¡Ey! ¡Viva a ver Michel! ¡Ay, hasta Custodio! ¡Baila! ¡Y goza! ¡Nuría Norte! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aplausos! ¡Y que viva la señora Carmen Rosa! ¡Que viva! ¡Y que viva! ¡Sí, señor! ¡A seguir brindando! ¡Tomando su cerveza!